Todos los arqueros, todos los futbolistas tienen sus altas y bajas, es una situación que todos lo hemos vivido, es muy normal que ocurra. Después siempre esperará uno que vuelva por el sendero, lo que soy consciente de él es que tiene mucha capacidad. Es un arquero que tiene no solamente futuro, sino que tiene un buen presente, es un arquero que la experiencia que ha tenido en Europa le va a ayudar mucho, seguramente a cuando tenga la oportunidad de estar en la selección, responder de la mejor manera. Eso es una situación en la cual, única y exclusivamente, en determinado momento, él creo que tiene los suficientes años como para tomar la mejor decisión, para o jugar, o quedarse esperando una posibilidad en el equipo donde ya está. En ese sentido uno simplemente tiene que estar pensando que si hay alguien que ha tenido que luchar y en esa lucha siempre ha ganado, ha sido él, porque nunca ha sido fácil. Sin embargo ha demostrado que aún en lo difícil siempre gana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!